Hola amigos de Antena2.com.com, aquí estamos hoy en este nuevo día del Giro d'Italia que se ha corrido nuevamente con oportunidad para los embaladores, fue una etapa más tranquila, llegó 45 minutos más tarde de lo previsto hubo una fuga, un solo hombre, Diego Rosa, que estuvo como tres horas en solitario, finalmente fue alcanzado y pasó lo que tenía que pasar, los grandes equipos, los grandes embaladores definieron la jornada en favor nuevamente del francés Arnaud Demar, quien se ha impuesto sobre otros dos grandes como Cable Iwan y Marc Cavendish Fernando Gaviria tenía mucha ilusión en el día de hoy, pero nuevamente alguna imprecisión y luego algún gesto no muy correcto dentro del embalaje hizo que le relegaran a la parte final, la clasificación general no sufrió ninguna clase de modificaciones, Pedro López continúa al liderato, el segundo lugar es precisamente para Leonard Canma, a una diferencia de 38 segundos, al igual que el tercer lugar es para Tarameh y el cuarto para uno de los grandes favoritos que es Simon Yates, a una diferencia de minuto 42 segundos Richard Carapaz está ahí cerquita, que es el gran favorito, a una diferencia de 2 minutos y 6 segundos mientras que Santiago Buitrago e Iván Sosa hacen parte para nosotros de los primeros 22, pero todos ahí muy cerquita a 2 minutos 30 y a 3 minutos 5 el corredor del Movistar mañana una etapa ya muy movida, con una buena dosis montañosa, serán 192 kilómetros con un premio de montaña de primera categoría, así como en el final un premio de tercera categoría a unos 20 kilómetros de la meta, lo cual puede modificar en parte el final de la carrera y de pronto también la clasificación general, aun cuando mañana es recorrido para Clásicómanos será mañana cuando regreso nuevamente para contarles y comentarles lo que haya sucedido en esa nueva jornada previa a un final, a un sábado y domingo bastante montañoso ya les contaré, gracias, chao ¡Gracias!